Al dar veladuras con el color de fondo encima de la mano, lo que pretendo es que esa zona quede algo más difusa y que al final la mirada del espectador, en el momento de ver el retrato, vaya a los ojos. Luego a la cara, el pelo y después todo lo demás. Esto es lo que pretendo, que lo consiga es otra historia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.